Música Cuando voy a por baile de un busque de Osuna con el periñaje de rico mujer oigo que murmuraba, no existe ninguna que tengo que venir al lindo pie y si bajo al rato sobre el rato vivo tengo una carneta que justo plazón y ya no me interesa que cada vez tuyo doy esa bendita de mi corazón en el patrín romántico no se oye otra canción Valentina, Valentina, doña María, mi vida doña María, mi vida de mi corazón Si algo y me he derretido cuando acaba el día mi mundo grana me causó placer y cuando visito la obvilería viejos y galanes me vienen a ver que son cerape y suele decir madritali que descan un juego de su admiración y cuando retiré mi sentimiento es doña María y quita de mi corazón en el patrín romántico no se oye otra canción mariquita, mariquita, doña María mi vida doña María, doña María, doña María de mi corazón en el patrín romántico no se oye otra canción mariquita, mariquita, doña María mi vida doña María, doña María de mi corazón ¡Gracias!